Tenemos sueño, ¿no? Te voy a despertar Yo te muestro que este es tu triste final Yo te muestro como yo puedo rapear En la humanidad te vas a marear Soy distinto al resto Modifico, te muestro mi manifiesto Soy honesto Y con tu chica seguro que me fiesto Así lo hago Tu chica es tremendo bagallo Se vino a patanar Me la cogía y era de un chalzo Así que estábamos en la cama Pero no porque no la acepté esa mañana Así que no digas cosas pavadas Si tu novia es una puta trola arreglada Y ahora mismo, perdoname Sé que sos un chalame y te estoy barbeando Pero bueno, te la devolví Te acordás lo que vos me estabas acotando Te la devolví, todo vuelve El estilo rima que sale siempre es en balde Capaz que esta mierda sea muy inestable El otro día fue a supremacía rapera tarde Ahí tenés la respuesta Andaba con tu chica el otro día en el baile No entiendo por qué Ahora te la clavo Entonces te digo, mi hermano En realidad te digo, te va mal Y solamente te digo, vos sos mi esclavo Y tu chica me parece mi esclava sexual En realidad te digo, le penetré todo el ano Así te lo digo, en realidad que ahora voy andando Le penetré el ano y después la tuya andaba bailando En realidad te digo, ahora como siempre la disfruta Lo que pasa te lo digo, soy en sí Porque tu novia te dejó ahora por mí Por eso te lo digo, ahora te destripo Mi final, pero siempre le hago un nuevo principio Bueno, más raro Entonces en ritmo, te digo mi rima Yo no la empeño Tengo el estilo enseguida En el rap yo tengo diseño Te voy a demostrar una cosa que vos no tenés Es la respuesta Porque ni prepararte para el sueño Entonces te lo digo así como siempre desvelo Tengo el estilo enseguida A tu novia la lleve pa'l telo No me importa si sos un capito A tu novia la lleve pero para el campito Entonces me parece siempre voy a basto Al campito o al telo Lo mismo, el hotel sin compasto No entiendo, le entró una rama en el orto Por eso te lo digo así Yo me tené transporto Tengo el estilo enseguida Como siempre digo Por eso en realidad te digo Siempre lo acumulo Lo que pasa no al aborto Así que a tu novia por el orto Y por eso la leche la acumulo Dice, como siempre las cicatrices Por eso en realidad te digo Siempre las cicatrices Deja de hablar de mi novia Estás hablando de cosas que no existen Así que no hables Me causa fobia Sos triste En esta juega seguramente fuiste un chiste En esta jerga vos no podés hablar No hablés de mi novia Porque con ella vos podés soñar Pero en realidad Ella bola no te va a dar Vos solo te pajeás en tu casa Encerrado, pa' Encerrado Nadie te da bola Seguro por el Facebook Pedís que alguien te hable Pero igualmente nadie te va a socorrer Porque solamente sos un puto cobarde Esto te da hambre Esta rima seguro te desquicia No hagas cara porque Esta es la mejor rima de la franquicia Buena Estonga Estogallo Estogal ¡Gracias!